La Bim Bomba La Bim Bomba La Bim Bomba Y el municipio vecino de Coluca El sistema integral de seguridad pública intermunicipal Que han permitido el intercambio de información Operativos y la atención oportuna De las llamadas de emergencia de la población Saludos con todo el afecto del mundo A mi amigo y licenciado Guillermo Le Correta Martínez A mi no entrañable Gracias por estar aquí En los tres años de esta gestión Renovamos en un 42% El parque vehicular Destinado a la seguridad pública